hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy hoy quiero compartir con ustedes una idea que pueden transformar es útil versátil funcional para tu sala de televisión o para tu sala de estar así es de que quédate viendo el vídeo hasta el final recuerda que si eres nuevo por favor suscríbete aquí al canal para que no te pierdas los vídeos que saco cada semana y si eres parte del canal muchísimas gracias por estar nuevamente aquí no olvides regalarnos un like compartir este vídeo en tus redes sociales y también hacernos tu comentario vamos a comenzar voy a comenzar preparando la sala de televisión estos banquitos acolchonados son unos otome pero ya están muy viejitos y quiero reemplazarlos así que nos llegó estas cajas que es una mesita de centro de sala pero una mesita muy original muy diferente de la compañía hernes vienen dos cajas y esta es en color blanco pero viene súper bien empacada esta mesita hay que armarla hay que ensamblarla entonces lo que hicimos fue poner todas las partes todo lo que lleva en la mesita y también en el piso para así poder tener el orden de poder armarla y esto trae también como unos taquitos de madera y otros de metal mira así sin embargo mi esposo les va a poner también pegamento de madera a los taquitos que son de madera y va a formar aquí un cubo cada huequito que trae la madera blanca entonces ahí se le pone el de metal y también el taquito para así conectarlo uno con el otro y ya al final esto se atornilla y queda muy macizo tiene las cuatro partes rectangulares y la cuadrada que es la base después vuelve a atornillar todas las partes por dentro para que quede todo bien pegado y esta es la parte de arriba de la silla acolchonada y de madera y le está poniendo las bisagras para después ponerla en la parte de arriba igual con sus tornillos pero lo que me encanta de esta banca es que no solamente sirve para sentarse sino que también puedes almacenar cositas allí adentro como las cobijitas así como yo tenía en los otros y son resistentes a mucho peso no viene una ni dos ni tres sino cuatro de ellas ahora mi esposo va a continuar con la armada de la mesa va a ser la base primero igual poniendo los taquitos de madera conectando las maderas blancas tiene que hacer primero como una forma de té y después ponerle a cada lado otras maderas porque esto lleva como unas repisitas a los lados entonces tiene que pues hacer las divisiones y ponerlas bien este va a ser como un cubo una base cuadrada mira ella queda la mesa así enseguida va a ponerle a esa madera que es como la base de abajo unas rueditas que trae para poderlo mover para un lado o para otro entonces esas traen cuatro tornillos para cada ruedita esto va en la parte de abajo y encima se pone el cubito que había armado anteriormente igual tiene que casar todo muy bien y si ustedes ven el cubito cuadrado adentro esto es por un propósito allí se va a poner este hierro que son como unas bisagras gigantes esto va ahí adentro son dos de ellas se ponen una cada lado igual también se atornillan y todo porque esto tiene que quedar todo bien pegado para que así resista la otra parte que son dos maderas una pequeñita esta y también trae otra del mismo tamaño de la de abajo de la base pero esta viene doble ahorita ustedes van a ver por qué entonces va a poner también unos hierritos a cada lado porque allí va a ir este cajón que es también para almacenar cosas por el otro lado tiene como unos estantes y por aquí un cajón vean ya el resultado final y mira cómo da vueltas de fácil y te la puedes llevar para cualquier lado sin dificultad pero de todas maneras en las rueditas tiene como un freno que tú le hundes hacia abajo y la mesa queda asegurada aquí se los estoy enseñando con la mano pero esto lo pueden hacer con el pie igualmente y aquí en cada parte de arriba ya saben que está en la parte del hierrito ahí el cajón para que puedas poner ahí decoraciones libros lo que tú quieras el espacio es bastante grande y por el otro lado de igual manera tiene espacios para poner también cosas que tú necesites incluso el control por si no te gusta que se te vea audífonos libros bueno ya saben todas las cosas que mantiene uno en los espacios que tienen a los lados de la mesa puedes poner los cuatro banquitos eso sí sin olvidar que puedes almacenar cosas en cada banca yo voy a poner todas las cobijitas que siempre usamos aquí en la sala de televisión puse tres cobijitas medianas pero caben como unas cuatro de ellas aproximadamente en cada una así que aquí tienen la mesa de centro con cuatro sillas moderna versátil para muchos usos bien en color blanco y negro y también en color nuez y negro me fascina porque como pudieron ver se puede transformar a un escritorio de oficina si necesitas espacio pequeño lo puedes hacer en ese lado o si no lo que puedes hacer es darle la vuelta y puedes tener una mesa de trabajo de oficina o para hacer manualidades cómodamente puedes trabajar allí en cualquier silla de tu casa o si no puedes usar los banquitos que trae la mesa recuerden usar el código de descuento sandy para un 15% de descuento en cualquier mueble que tú compres allí en hernes otra forma de usarla es como comedor puede ser un comedor formal para espacios pequeños si vives en un apartamento pequeño en algún lugar donde no puedas tener sala y comedor esta te sirve como mesita de centro de sala y también como un comedor para desayunos almuerzos o cenas puede ser también para cuatro personas o si le añades dos sillas más puede ser para seis personas abajito en la cajita de descripción les dejo el enlace directo de hernes y también el código de descuento les quiero enseñar las mesitas auxiliares que usaba anteriormente eran pequeñas incómodas no tenía para poner varias cosas a los lados me tocaba armar las cuatro estoy muy contenta con mi nueva mesa de centro con cuatro sillas moderna que la puedes transformar en comedor completo medio comedor un escritorio pequeño o un escritorio grande le puedes dar vueltas mejor dicho tiene varias formas para transformarla y poder pasar allí una rica tarde comiendo y viendo televisión el fin de semana comiéndose una pizza ordenando algo desayunando cenando lo que tú quieras con tu mamá con tu novio con tu esposo con tu amigo y te aseguro que te va a encantar esta mesa porque le vas a sacar muchísimo provecho a esta idea tan funcional útil versátil moderna y bonita incluso puedes usar los sofás como sillas o si no usa los banquitos puedes usar la mitad del comedor de la mesa o si no puedes abrirlo y usar todo el comedor completo si quieres más comodidad bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que te haya gustado muchísimo esta idea si no se olviden de poner el código de descuento sandy para que se ahorren el 15% en todas sus compras así es de que bendiciones a todos y no te pierdas los siguientes vídeos porque voy a traerles ideas de cómo pueden decorar esta mesita ideas para la sala de televisión así es de que no te lo vayas a perder bendiciones a todos chao chao chao